Hacer Zoom a su Prezi ayuda a dar vida a su presentación, pero a veces se necesita un poco de animación personalizada. Y las animaciones Flash es una buena alternativa, pero antes de insertar el archivo Flash SWF, usted debe saber que tiene algunas limitaciones. Su SWF no puede contener el código ActionScript, que es un lenguaje de programación que le permite a su Flash una interacción con el usuario. Me dirijo al menú Insertar y pulso clic en esta opción. Luego busco mi archivo SWF, que se encuentra almacenado en mi PC. Los archivos SWF pueden ser creados en Adobe Flash Professional. Voy a optar por un señalador de flecha. Como puede apreciar, este archivo se repite constantemente. Puedo girar a cualquier parte que desee y también disminuir su tamaño. Ahora, con esta herramienta, voy a desplazar mi archivo aquí. Esta flecha va a indicar al usuario que haga clic en esta URL que lo llevará a otro sitio web.